Pase alegría queridos hermanos, hoy vamos a hablar de una virtud que casi poco se practica y poco se conoce, la lealtad. Hoy vemos incluso en los medios, las redes sociales, mucha deslealtad a la amistad, a los familiares, a los amigos y todo esto es consecuencia de que en el corazón humano existe una tendencia muchas veces a la infidelidad. Por naturaleza tenemos una inclinación a la infidelidad, Dios siempre permanece fiel y Dios no desvela aún nuestra propia miseria. Nosotros queremos invitar a que en esta práctica de la lealtad tú tengas la capacidad de respetar la dignidad del otro, de no ofender las cosas que te han podido confiar porque estamos en una sociedad infectada de lealtad y es porque nos falta precisamente practicar la lealtad en hechos concretos, en la entrega, en la generosidad, en el bien, lo que tú no quieras para ti, no tampoco lo desees para el otro. Si practicamos esta virtud la sociedad puede ser transformada porque quien es virtuoso está contribuyendo a la transformación de su ambiente familiar, de su ambiente laboral, de su ambiente como patriota. Que Dios les bendiga y cultivemos más esta virtud.